hola hola qué pasa qué tal cómo estamos estamos aquí en tierra de fuego vamos a ver si la disfrazón nos da la garfa vale este ya los días que estamos soleable si lo hago yo solo pues ya está un dps 100% con la laboratoria más fácil venga mira ahí me he esperado coger la última pluma cuando ya está a punto de subir el boss por qué no sé exactamente por qué lo hace pero cuando subía yo con las tres primeras plumas metía un empujón que me echaba fuera de la zona de combate entonces se vuelve a balbos vale entonces esperando el estudio le vas pegando te espera a las vías 2 y con la última ya porque te echa a volar con él no tiene misterio vale básicamente ir detrás de él pegándole todo el rato y lo que vamos a hacer es intentar pasar por todos los aros si te fijas ves que los aros salen siempre en el mismo sitio mira van tres que salen a esa altura entonces ahora cambia y cuando bajas y también aconsejable ojalá por lo mismo vale no quedarse arriba del todo eso que va haciendo como que empuja entonces echa fuera de la zona de combate venga mira vamos a ver lo que te decía para que sea más fácil y todo con pasar por los aros esto y ahí va a poner otro venga a ver si lo cambia y así ves como llevan una serie o sea que pone varios seguidos siempre la misma posición a cambiar lo único que tienes que hacer tú ya está es seguir otra vez en esa línea pero ahora ya justo baja lo bajamos con él 30 veces creo que lo he matado todavía no todavía no me ha dado la montura que pasa por uno aumenta la celeridad y a partir de 25 el crítico también entonces yo lo que hago ya cuando voy a unos cuantos con un tiro los cds entonces se aprovechan se aprovechan bastante más que al principio vale vale este ya está para morir venga ya pongo otra semana más que no me he matado vamos a ver si hay suerte pues no hay suerte pero bueno chavales Venga, pues ya habéis visto cómo hacerlo Facilito y no tiene mucho misterio, ¿vale? Venga, un saludo y nos vemos la próxima Hasta luego, chao, chao